El trabajo de pre-temporada siempre arduo, pero es la mesa, la base, la raíz para tener un buen torneo sobre todo el aspecto físico. Sí, como lo comentas, es la base, sobre todo para un equipo como el nuestro, que nos gusta ser muy dinámicos y ser muy intensos dentro del campo. Entonces, son semanas duras, semanas muy fuertes para todos, pero bueno, la mente y el corazón siempre están para luchar y para buscar objetivos. Y el objetivo precisamente para el siguiente torneo es fuerte, ¿no Carlos? Dejaron la vara muy alta con llegar a la final, estar ahí muy cerca del título y pues obviamente la gente sigue entusiasmada, sigue creyendo fuerte en este equipo. Por supuesto, por supuesto, muy contentos de lo que realizamos el torneo anterior. Obviamente que faltó la cecita en el pastel que era el campeonato, pero bueno, como lo comentas, la vara está muy alta y eso como jugadores lo sabemos. Entonces, hay que trabajar fuerte, hay que seguir luchando, ganarse un lugar dentro del once y demostrar que los jóvenes y que Santos está para luchar el campeonato como el torneo anterior. Precisamente hubo muchos jóvenes, también la pretemporada, ¿no es esta parte importante de Santos de seguir trabajando mucho con las fuerzas básicas? Por supuesto, en el torneo anterior tuvimos bajas muy sensibles, caso de Diego Valdés de Gorriarán y bueno, los jóvenes salieron a flote e hicieron un gran papel. Entonces, hay caras nuevas, entonces hay que arroparlos para que hagan un gran trabajo. Y en lo personal, Carlos, bueno, no solamente aficionados, sino misma gente de los medios, te pedía ya en la selección mexicana cómo tomas este tema de no ser canción en este momento, pero pues tienes todo para estar en la selección. Bueno, imagínate, muchos elogios positivos, por supuesto que me llenan de mucho orgullo y de muchas buenas vibras. Sé que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir demostrando lo que vengo haciendo durante el campo, bueno, en el campo. Pulir muchos detalles para ser mejor, para darle grandes alegrías sobre todo a la afición de Santos. Y bueno, en su momento llegará esa oportunidad y estoy seguro que la voy a aprovechar al máximo. Y precisamente en eso, ¿qué crees tú que necesitas pulir? No, siempre hay cosas para mejorar. Creo que hay muchas, muchas cosas para mejorar. Como lo comenta Guillermo siempre en sus ruedas de prensa, el techo de cada uno está muy alto y siempre hay detalles, tanto técnicos, tanto físicos. Es cuestión de hablarlo siempre con la gente que sabe de la portería, en este caso de Nicolás. Y bueno, mejorar para bien el equipo y bien personal. Oye, Carlos, te vemos crecer en cada torneo, te vemos, pues cada vez más afianzado, como dices, muchos elogios ya no solamente a la Laguna, sino a nivel nacional. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Te gustaría en algún momento emigrar al fútbol europeo? Bueno, cada vez más viejo, ¿no? No, hombre, imagínate, muy contento de que no solamente en Torreón, sino como lo comentas, a nivel nacional. Pero eso me llena de mucho orgullo y también de una mayor responsabilidad de mi parte, ¿no? De hacer cada vez mejor papel. Por supuesto que tengo esas metas de poder emigrar a ese fútbol europeo. Pero bueno, creo que el primer paso es estar en Santos, afianzarme, sobre todo en el fútbol mexicano. Y el tiempo y Dios, obviamente, lo dirá. Y si se da la oportunidad, con muchísimo gusto, me encantaría. Carlos, en el tema personal, ¿cómo has sentido tú las cargas de trabajo? Ya se van al profe Guillermo con el profe Nico. Sí, pues muy complicado. Son trabajos de pretemporada muy fuertes. Sesiones de tres a cuatro sesiones de entrenamiento diarias. Y bueno, aquí entra mucho el tema mental. Es importante estar fuerte en el tema de la mente para poder aguantar el tema físico. Y también importante este tema de exigencia para encarar los dos torneos que va a tener Santos. Sí, sabemos que Santos entra a un nuevo torneo que nunca había participado el tema del X-Cup. Pues no solamente representas a Torreón, a una región, sino a un país, ¿no? Como en este caso México. Y bueno, tenemos un duelo muy interesante contra Orlando. Y muy contentos de poder iniciar esta nueva etapa. Dentro de la lista de objetivos, sin duda que está de seno de alcanzar la internacionalización con Santos. Por supuesto, el torneo anterior se nos dio el pase a la CONCACAF, que se juega en enero. Y bueno, ahora darnos a conocer a nivel internacional, frente a grandes equipos con grandes estrellas de la MLS. Y bueno, hacer un gran papel para dejar en alto el nombre de México. Oye, ¿no crees que llegue rápido el partido? ¿No será agosto, no? Sí, no sabíamos las fechas, pero bueno, está mejor, está mejor para enfrentarlo con mucha responsabilidad. Yo creo que no solamente nosotros estamos felices de ese encuentro. Yo creo que también los aficionados les entra esa curiosidad de esos grandes partidos. Y bueno, ir a Orlando y disfrutar de un gran partido para traernos la serie. Oye, Carlos, disculpa que me regrese un poquito en el tema. Desde luego que Santos hizo una gran temporada del torneo anterior, fue su campeón. Y desde luego que todos los equipos, pues, voltean a ver a los equipos finalistas, a los jugadores. En este caso, pues, empieza a hablar mucho de intereses por jugadores de Santos. O sea, sí, ¿tú tuviste alguna oferta, ya sea de aquí, del fútbol mexicano, pebucano? Sí, pues, como lo comentas tú, el simple hecho de estar en la final del fútbol mexicano, pues, es una parada muy grande. No solamente en mi tema, sino a nivel, este, grupo. Pero, bueno, te digo, ahorita mi mente está en Santos, mi mente está en la laguna en seguir dando alegrías y incrementar esa afición de Santos. Me enfoco mucho en el tema de los niños, en el tema de los adolescentes que se reflejan en mí. Entonces, pues, tengo que ser un ejemplo. Y, bueno, hoy me toca estar en Santos y me toca disfrutar cada momento. Oye, Carlos, ¿te sientes ya referente? Vemos ya muchos aficionados que te siguen. Ya estás anunciando paletas, ya estás en todos lados. Pues, eso es lo que estoy buscando. Lo busco no solamente en el equipo, con la gente joven. Como lo comento, en la sociedad, la lagunera, en esos niños que... A lo mejor el sueño no es ser futbolista, sino ser doctor, sino ser bombero, lo que sea. Y que se reflejen un poquito en mí, en mi historia, de que a veces es complicado. A veces mucha gente te dice que no se puede y mucha gente... Inclusive la palabra fracasado me la mencionaron mucho tiempo y durante muchos años. Pero, bueno, mira, mira en dónde estoy. Lo que estoy viviendo es algo único y por eso lo vivo al máximo todos los días. Entonces, una de mi misión que tengo en mi mente, pues, es que toda esa gente que tiene un sueño, pues, que la busque y que luche por él porque, claro, que se pueden cumplir. Gracias.